... ...ahora voy a hablar... ...del 2 de mayo de algodonales... ...es muy conocido... ...a nivel nacional e internacional... ...que era el 2 de mayo de Madrid... ...que fue el 2 de mayo de 1808... ...algodonales tuvo también... ...se propio del 2 de mayo... ...el 2 años después... ...lo que pasa es que... ...algodonales era una aldea... ...en un lugar remoto y perdido... ...de la sierra de Cádiz... ...y Madrid era la capital de España... ...entonces... ...hubo... ...una revuelta... ...contra... ...la dominación francesa... ...en la serranía de Ronda... ...porque nosotros somos serranía de Ronda... ...resulta que... ...el general... ...Marijal Soule... ...que era el virrey de Andalucía... ...viendo que... ...que hacía falta dar un escarmiento... ...a los rebeldes... ...llamó... ...a un general... ...de división... ...el general Jean-Pierre Marancén... ...y lo mandó... ...en una expedición de castigo... ...a la sierra de Ronda... ...entonces este hombre salió de Sevilla... ...llegó a Morón... ...en Morón... ...le dijeron... ...que los caminos para llegar... ...los donales eran muy malos... ...porque él traía unas piezas de artillería... ...y que no iban a poder llegar los cañones... ...así que los cañones los llevó a Morón". Buenas, yo soy Pablo... ...voy a hablar un poco de la celebración de... ...de la festividad del 2 de mayo... ...en Algodonales... ...a 1 de mayo... ...se hace una recreación histórica... ...de lo sucedido en 1810... ...aquí en la localidad... ...en el que durante... ...dos días y medio... ...el pueblo... ...queda cortado en lo que es la plaza del municipio... ...y en ella se decora... ...como... ...como se vivía antiguamente... ...la plaza queda pues decorada... ...con albero en el suelo... ...puestos que simulan las antiguas casas que había... ...diferentes puestos de trabajo... ...diferentes actividades que desarrollaban las personas... ...aquí antiguamente... ...juegos de niños y demás... ...a lo largo del día... ...también se hace una recreación de lo que fue... ...la batalla y defensa... ...de Algodonales contra las tropas francesas... ...y... ...por la noche suele haber diferentes espectáculos... ...relacionados con... ...con la temática... ...así que invitamos a todas aquellas personas que... ...que les interese esa vez más... ...que vengan el 1 y el 2 de mayo... ...a Algodonales y que puedan disfrutarlo por sus propios ojos". Estamos en la iglesia... ...de Santa Ana... ...que es la iglesia parroquial de Algodonales... ...como podéis ver es una iglesia grandiosa... ...está considerada como la Catedral de la Sierra... ...esta iglesia se construyó... ...sobre... ...la primitiva iglesia... ...que... ...tenía otra orientación... ...estaba... ...en ángulos de 90 grados... ...con respecto a esto... ...aquella estaba en malas condiciones... ...y el pueblo de Algodonales... ...consiguió... ...reunir... ...fondos suficientes... ...como para construir... ...esta grandiosa iglesia que tenemos... ...además como el pueblo... ...aquella se había quedado pequeña... ...y el pueblo... ...tenía perspectiva de crecer bastante... ...como de hecho lo hizo... ...duplicó... ...incluso casi triplicó su población... ...en cientos y pico de años... ...pues... ...tuvieron la suficiente... ...visión... ...como para hacer una iglesia... ...que no se le quedara pequeña... ...total... ...tiene... ...eh... ...la patrona... ...la titular de la iglesia es Santa Ana... ...pero la patrona de Algodonales... ...es la Virgen de Rosario... ...tenemos... ...recientemente ha sido restaurada... ...es una imagen... ...de gran categoría... ...por la época en que se hizo... ...y porque son muy pocas... ...las que quedan... ...de... ...de la época en que se construyó esa... ...porque no está hecha de madera... ...sinfón de materiales... ...que... ...que se deterioraban... ...con el paso del tiempo... ...hemos esta hemos tenido la suerte... ...de que se haya conservado". Me llamo Jessica, Jessica Guerrero... ...soy vecina de... ...de la pedanía de... ...de una pedanía de Algodonales... ...eh... ...concretamente la Muela... ...nos encontramos a 10 kilómetros de Algodonales... ...en la sierra... ...en la parte norte de la Sierra de Líjar... ...y nada, en nuestro pueblo vivimos unos... ...cientos y pocos habitantes... ...pero compartimos el espacio... ...con esta naturaleza tan... ...tan estupenda, tan diversa... ...con la Sierra de Líjar... ...en la que es posible... ...llevar a cabo distintas actividades... ...deportivas... ...como puede ser la escalada... ...o el senderismo... ...tan importante el parapente... ...en nuestra zona... ...tenemos las pistas de parapente... ...más visitadas yo diría de... ...de la mitad de España... ...y nada... ...es un pueblo muy desconocido... ...y que ofrece mucho... ...mucho para aquel que nos visite... ...eh... ...normalmente este pueblo... ...siempre ha vivido de... ...de la agricultura y de... ...y de la ganadería... ...pero en los últimos años... ...con el... ...con el turismo rural... ...pues la verdad es que... ...que se está anotando... ...y... ...y es casi en totalidad... ...en su totalidad... ...lo... ...lo... ...lo lidera... ...el albergue... ...en la sierra... ...que lo podemos ver desde aquí... ...y desde esta posada... ...desde esta posada... ...que... ...que regenta Charo... ...su dueña... ...es un sitio maravilloso... ...un sitio maravilloso... ...para... ...para disfrutar... ...para desconectar... ...y para disfrutar de la naturaleza... ...en la muela contamos con... ...con... ...una iglesia... ...pequeñita... ...no muy grande... ...datada de 1872... ...de un... ...de un... ...convento en ruina... ...también muy importante... ...que tiene un... ...un libro... ...dedicado a él... ...y a la iglesia... ...y a la historia de... ...de la muela... ...que podéis encontrarlo si queréis... ...se llama... ...el Carmelo del Juncal... ...y no sé... ...qué más decir... ...eh... ...nuestra gastronomía... ...ha estado siempre basada en... ...en los huertos... ...y en... ...y en la matanza... ...pero eso ya... ...habría que desarrollarlo con... ...con las expertas... ...con las abuelas... ...y con las madres... ...eso ya es... ...otra historia... ...y nada... ...y... ...y ahora vamos a escuchar a Charo... ...que se dedica al turismo rural... ...y que tiene mucho que ofrecer... ...y mucho que... ...que... ...mucho que potencias...